Echio Vale ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni Dame eso Tranquilo Que no somos unos apestados Por lo menos yo Aquí, por aquí Traigo un paquete de... Giovanni Auditore Sí ¿Te han seguido? No ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete Dile a tu padre que se marcha en esta noche Él debería hacer lo mismo ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Y cuéntamelo! ¡Vuelve! 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 Os traigo un mensaje de arte de la lana Que lo paséis muy bien En el festival de San Giovanni Y os sintáis orgullosos En la gran ciudad ¡Vuelve! Gracias por ver el video.